Estamos listos. Tenemos, como lo decía, más de 2.000 policías en la ciudad de Barranquilla, adicionales custodiando el evento. Tenemos a las dos selecciones contentas. Tenemos un escenario inigualable en Latinoamérica, el Estadio Metropolitano de Barranquilla, que cada día está más bonito, más preparado. Y vamos a tener las puertas abiertas desde las 11 de la mañana, 89 electores para el ingreso, puntos de vacunación masivo en los afueras, una gran fiesta del fútbol, una gran fiesta para los colombianos y recordarlos a vacunarnos, a usar el tapabocas y a seguir manteniendo la cordura para que Barranquilla siga siendo la ciudad que más genere empleo y que más oportunidades tiene.